Las 30 Jornadas del Mayor continúan con un sinfín de actividades lúdicas y formativas en las que las personas mayores de Mislata son los protagonistas. Un ejemplo de ello fue el pasado martes 5 de mayo, cuando el Salón de Actos del Centro Cultural acogió las obras interpretadas por los alumnos de los talleres de teatro. Francisco Jover y Miguel García dirigen conjuntamente Tractament de Choc, una divertidísima obra en la que dos amigos sufren un accidente de tráfico tras una discusión. Lejos de acabar en un hospital, los dos amigos ingresarán en un centro de estética. Tras varios meses de ensayo, los alumnos presentaron su obra ante un público que abarrotó el Salón de Actos del Centro Cultural. Bueno, la experiencia es buena porque ya llevamos cuatro años haciendo lo mismo, o sea, quiero decir, haciendo obritas de teatro. En principio hicimos obritas pequeñitas y ahora nos hemos puesto el reto de hacer obras ya de cierta categoría. Y bien, muy bien, estamos muy contentos de los medios que nos ponen. Por su parte, guardar un secreto es un sainete cómico en castellano de Fernando Montoya. La acción transcurre en una sastrería en la que coser no se cose mucho, pero sí que saben guardar un secreto. No son reservadas como ninguna. Yo subo a las casas y a mí no me gusta para mirar... Nuestro propósito en el taller de teatro es que los alumnos se lo pasen bien, que nosotros como monitores no lo pasemos bien. Si cuando hacemos una obra conseguimos que el público se lo pase bien, pues tenemos tres propósitos conseguidos. La terapia de grupo, que es realmente lo que tiene mayores voluntarios. Lo hacemos para que, como ha dicho Miguel, para que la gente se lo pase bien, para que nosotros mismos nos lo pasemos bien y demostrar que la gente así un poquito ya mayor, pues podemos hacer otras cosas que, como él ha dicho, los nietos, la casa, el marido, la mujer... Eso, que demostrar a la gente que siendo mayor se pueden hacer también muchas cosas. La Concejalía de Personas Mayores de Mislata, conjuntamente con la Asociación Mayores Voluntarios, organiza a lo largo de mayo las Jornadas del Mayor, que este año cumplen 30 años. Hasta el próximo 29 de este mes, Mislata acogerá numerosas actividades entre exposiciones, actuaciones y hasta una salida cultural al club. Mujer. Mujer.